El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que viene en camino el 14º cargamento con insumos médicos a México proveniente de Shanghái, China. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario federal informó que el avión Aeroméxico está cargado con 50 ventiladores y 1.180.000 cubrebocas quirúrgicos que servirán para combatir la pandemia. Los insumos médicos que ha adquirido México de China tienen el aval de la COFEPRIS, órgano que se encarga de revisar que los artefactos cumplan con las medidas sanitarias óptimas para usar tanto el personal médico como los pacientes que se encuentran hospitalizados. Una vez que el avión llegue al país, los insumos se distribuirán a los hospitales COVID que hay alrededor del territorio nacional.